Moi es un julapón, julapón, la palabra que se me viene a la cabeza cuando pienso a ti, en ti es julapón. ¡Ostras! Moi, ¿qué haces aquí, tío? Vení a coger una cervecita para celebrar tu cumpleaños. Oye, te mando un abrazo gigante, que nos lo sigamos pasando muy bien muchos años y por todo lo que hemos vivido y por lo que viviremos. Te quiero, chaval. Un abrazo. Moi, mira con quién estamos. Moi, aquí lo tengo. Es fan tuyo. Oye, un abrazo muy grande, Moi. Te mando a ver de aquí, tío. Y hombre, muchas gracias por ser fan. Aquí con el maestro Jaenada. De maestro a maestro, yo soy muy fan del también. Pues mira, sí que tengo una palabrita para ti. Que te define muy bien. Después de todos estos años que te conozco. Bueno, pues es una palabra bastante profunda, tío, que espero que la recuerdes el resto de tu vida. Porque creo que te define muy bien. Julapón. Felicidades, Moi. Amigo, artista, papito, papi. Te quiero. Un beso. Felicidades. Moi es buena energía. Igual que su mamá. Tiene un cañón de alegría. Muchas felicidades, señor. Loco, divertido, artista, creativo, buen amigo. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida, más vida si la tienes cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa, que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad. Y en tu ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Es la brillita del agua vencida que rompe. Cuando se pone valiente no sabe frenar. No tiene miedo a la gente luchar en el desorden. De la justicia, canalla, por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad. Y en tu ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso pa'l caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Un, dos, tres y... Para, 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 para. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos Y todo aquel que la mira se llena de amor Es el ángel de la guarda para los demonios Le juro que no le exagero, todo es corazón Tiene la vida, más vida si la tienes cerca Es el paraguas, no te baila el agua sin más Tiene la risa que alivia todos los problemas Es esa palabra que escucha cada suspirar Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Vierte un ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Es la orillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente lucha en el desorden De la justicia canalla por la libertad Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Vierte un ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas harta de llorar Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro Te queremos mucho Moï Es el paso pa'l caminito perdido a encontrar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Quieres un poquito ¿Quieres un poquito? No te vido No te vido ¡Gracias!